Bueno, pues para nosotros estos tres días han sido muy interesantes. Nos ha dado la oportunidad de interactuar en un entorno internacional con un montón de jugadores de lo que es el negocio de las envolventes y las fachadas en la industria y ha sido realmente satisfactorio y fructífero. Hemos podido tanto profundizar en temas que teníamos interés en transmitir como también, por otro lado, entender mejor las inquietudes de la gente que está implicada en esta actividad y en este negocio que es tan apasionante. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿dónde nosotros nos enfocamos? Pues poniendo siempre en el centro al ser humano, a las personas. Nuestra compañía siempre aspira a ser un innovador tecnológico en el mundo de las fachadas y las envolventes, tanto en el negocio residencial como el negocio no residencial, en grandes edificios. Y nuestra actividad es básicamente esta y ha sido así desde el principio, desde los 66 años que la compañía lleva funcionando. Entonces, como digo, innovar tecnológicamente, estar al tanto de todo el entorno y el medioambiente en el sentido de los cambios que pueden surgir y las oportunidades que se generan en ese sentido y aportar valor en toda la cadena de suministro y desarrollo de negocio, siempre desde el punto de vista de ser innovadores tecnológicos y una gama puntera en todo lo que hacemos. ¡Gracias!